Ahora les digo cómo va, ayer tenía tres carteles pidiéndome esta canción y no tenía ni la más mínima idea, este, creo que iba así. ¿Cómo va la letra? Este, dame dos huellas para usar a desahora, tú ves, usa mis manos para hacerme una escalera hasta las nubes y volar donde sea, eso.